Dios no nos perdonó solo porque nos ama Dios nos perdonó porque Él se ama y aunque no lo creas, Dios no puede vivir sin ti estoy hablando tu ética y metafóricamente ¿no es hermoso? entonces mirad lo que dice en Hebreos capítulo 11 verso 32 ¿y qué más digo? porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón ¿puedo por un momento cambiar la palabra contando o recordando? porque el tiempo me faltaría para recordar o recordarles a Gedeón Barak, Sansón, Jefté, David así como de Samuel y los profetas y aquí me puse los moños y le digo Señor ¿qué hace aquí Sansón y David? ¿qué hace Sansón y David aquí? y me dijo Señor ¿y por qué no pueden hacer? por todo lo malo que hicieron ¿y qué hicieron? ¡ah! ¿qué hicieron Sansón? Danila un montón de chavas y todo lo que hizo y David le echó el ojo a Betsabe la mandó a traer mandó al esposo al frente ¿dónde aprendiste eso? pues en el Antiguo Testamento le dijeron pero aprendiste eso ahí también que yo borré sus rebeliones y me olvidé de sus pecados por eso es que no puedo inspirar al escritor de Hebreos a escribir lo malo de ellos porque ya lo borré y realmente tú de lo malo que hicieron los hombres no lo encontraste en el Nuevo Testamento tú no encontraste lo malo que hizo David en el Nuevo lo que encontraste de David es que dice este es un hombre de acuerdo al corazón de Dios que hará todo lo que yo le mande ¿por qué? porque Dios escribe lo bueno que hiciste y borra lo malo que has hecho no se recuerda cuando tú lees el Nuevo Testamento es prueba de que la Palabra de Dios es verdad porque cuando Él dijo yo borro sus rebeliones y nunca más me acuerdo de ellas si Él le dice al escritor escribí todo esto es porque todavía se acuerda pero Dios tiene la capacidad total de eliminar de su propia mente omnisciente los recuerdos que Él no quiere tener y jamás tendrá en mente un mal recuerdo tuyo Dios siempre recordará lo bueno de ti por la eternidad y dice que por fe conquistaron reinos mira lo que empieza a hablar de Dios conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuego ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cánceres fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pies de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno así recuerda Dios a su gente y yo recordándole lo malo que habían hecho y cuando el Espíritu de Dios me dice yo ya me olvidé de todo eso tú me lo vas a recordar a mí me dijo no le dije olvidá la conversación nunca la tuvimos no estuve aquí ¿verdad? jamás hagas una oración hablando de lo malo que alguien ha hecho yo le digo Señor tú has prometido que el que conspire contra mí lo hará sin ti y el que lo haga delante de mí caerá y el día que eso pase yo no me voy a alegrar de que los enemigos cayeran no me voy a alegrar de que tu palabra se cumplió que es diferente mantener ese corazón donde debe estar cuesta un bigote y de los míos que miren cuesta que salen los pobres hasta santo digo mi hermano dice la palabra aquí errando por los desiertos por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio y el mundo no era digno de ello dice la escritura no sólo lo recuerda lo dejó escrito no sólo se olvida lo borra como no como no vivir pegado a un Dios de un pacto eterno que nunca pone en el olvido como no amar a Dios no te martirices con tus recuerdos no dejes que el diablo lo haga ni martirices a nadie recordándole cosas de su pasado porque si Dios no lo hace no tenemos nosotros por qué hacerlo Dios es tan bueno de verdad pero es tan bueno ¿puedes sentir su amor hoy? ¿por qué no dejes que ese amor haga algo dentro de ti? ¿te cambia estructuras mentales? ¿formas de pensar de ti mismo y de los demás? ¿que podamos evolucionar a tener una mente más parecida a la de él y ojos como los de él para ver a las demás personas? Dios es eternamente bueno me encanta cuando dice voy a borrar tu rebelión gracias Señor y además no lo voy a acordar y cuidado a alguien me lo hace recordar Él no va a derramar su sangre para estarte recordando los pecados después sería algo sin sentir levanta tu mano que guardas tus promesas que cumbres tu palabra que guías mi destino Dios te mando confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí todo de pie adorando Dios te pago en guardas Dios promesas que cumples tu palabra me guías mi destino Dios te mando confío en tus promesas descansa en tu palabra por tu gracia estoy por tu gracia estoy por tu gracia estoy por tu gracia estoy a mi Dios te mando Oh, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios te mando, te guardas tus promesas, me compres tu palabra, me guías bien y respiro. Dios te mando, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Las voces, Dios te mando, te guardas tus promesas, me compres tu palabra, me guías mi destino. Dios te mando, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios te mando, te guardas tus promesas, me compres tu palabra, me guías mi destino. Dios te mando, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios te mando, confío en tus promesas, me guías tu palabra, me guías mi destino. Dios te mando, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque confiamos en tu palabra, un pacto que has hecho con nosotros. Yo te pido Señor que bendigas a cada hombre y mujer acá representado, a sus familias. Y que vayan Señor con esta palabra, grabada en sus manos y en su corazón, para que esta misma semana de fruto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vaya conmigo, esperamos el martes.